Tienen 8 millones en Roma. ¿Cómo nos va a ir? No sé, pero vamos a la bola. Ojalá, ¿verdad? Que estemos conscientes de eso. El número que les acabamos de dar es para pasar siempre en lista. Para poder entregar habitaciones rápidas y todo. Pueden llamar a 200 por número de 200, señores, por favor. Al subirnos al autocar y su grupo grande, cuando se pasan más rápido para ver quién va a desentraquear, siempre están muy atentos de todo. ¿De acuerdo? Segunda cosa, a todos les mandamos los primeros. ¿Le dijeron dos en programas, sí o no? Sí. ¿Le dijeron en los 5 de viaje? Sí. ¿Todos lo dijeron? Sí. Ahora que les vi aquí únicamente 20 personas de las 54, mandaron firmados como les vecinos. Estaban, 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 estaban en el programa hasta los 3, 5, 6 años y todos los deportados. Se les dijo, porque hubo cambios en el programa y los vecinos de la junta se les alizó. Estaban, 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 están, 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 están,